¿Cómo pasó? Estaba en la cama, yo estuve acá, él estaba acá, entonces ahí comenzamos a perseguir. No molestes, tráeme ese celular, no molestes, yo me volteo. ¿Por el celular, por el Face? Por el Facebook se puso celoso. No, no dice que no podías entrar en Facebook así, es una mentira, es una p***, estás p*** con ese celular, con el Face así, estaba celándome. Roxana Mendoza narraba cómo se negó a darle la clave de su cuenta de Facebook a su pareja, y como éste insistió y comenzó a pegarle, lo apuñaló mortalmente. Esto sucedió en el Cusco, y según la policía, la víctima, Benji Mesa Armuto, de 32 años, se habría molestado por una foto que colgó su pareja con un amigo. La persona asesina, esta persona pues manifestó, ¿no? Permigeniamente que sí, efectivamente, no era de su agrado una imagen que él había visto, ¿no? Entonces, en ese momento, él pretendió quitarle el celular. Ella se defendió, más no accedió a ese pedido. Es donde que ya ahí, en esos momentos, entran en un... se agreden mutuamente. La omicida señaló que estaba algo mareada, y que no pudo contener su ira al ser forzada a abrir su Facebook. ¿Tú te defendiste? Sí, me estaba ahorcando. ¿Y cómo fue que tú... Yo estaba debajo de él. ¿Y en qué momento tú agarraste el cuchillo?